Muy buenas noches a todos, gente, bienvenidos a una clase maestra más de la serie que estamos haciendo dentro de estándar. Ya sabéis que la última edición que hicimos fue con Pedro Bañeres, con Squirtle, con uno de estos famosos Zoomer que ganó en Madrid con una paraja muy particular como era U-White Artifacts. Ya sabemos que estamos dentro de la tanda de RCQs de estándar y que por tanto esta masterclass tiene que ser de estándar. Y hoy tenemos con nosotros a un jugador que ha ganado también recientemente su RCQ con una baraja también muy muy potente como es la RAC 2000 Range y que creo que es un mazo muy interesante para analizar en particular. Así que bueno, sin más dilación vamos a dar presentación o vamos a dar entrada al bueno de Joseba García, Elfkid. ¿Qué tal, tío? Hola a todos, buenas noches, Robert. ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos ya casi casi viernes, así que ya cuando llega el jueves noche ya estamos todos con una sonrisa oreja a oreja. Tío, ¿qué tal lo llevas tú? Pues bien, vamos a ir a tranquila, con calma y hablar un poquitín de Magic. Eso es, eso es. Bueno, habrá mucha gente que te conozca, de los que vean esto en YouTube o de los que estén ahora mismo en el chat, pero igual hay otros que no te ponen mucha cara o que, bueno, igual sí que les suena el nickname, pero igual no saben muy bien quién eres. Entonces creo que es bueno que empecemos pues con una pequeña presentación de quién es Elfkid, ¿no? De quién es Joseba García. Cuéntanos un poquito de ti, un pequeño resumen acerca de ti, tío. Bueno, básicamente soy un jugador, creo que igual entro en la categoría Oldie ya, ¿no? Una vieja leyenda. Jugaba hace 10 años aproximadamente, empecé a jugar. Empecé con Innistrad, más o menos en el competitivo. Elfkid viene de que empecé jugando Elfos en Legacy. Buen mote. Y nada, empecé jugando el competitivo pues con Twin y con Barajas así en Model. Ajá, ajá. Y bueno, pues son unos 10 años. Bueno, para la gente que no sepa y que sepan un poco la dimensión de jugador que eres, ya están viendo lo difícil que es clasificar el Pro Tour. Tú has jugado varios Pro Tour, ¿no? ¿Cuántos Pro Tours has jugado? He jugado tres Pro Tour y bueno, hice top 4 en el GP y lo hago aquí hace unos años ya. Eso es. Bueno, ahora se trata de poco a poco de ir cogiendo el ritmo y volver un poco donde igual nos toca estar o te toca estar, ¿no? Así que, ¿expectativas para Nápoles? ¿Te has jugado de algún regional Champions-Imnas? Bueno, de hecho, acabas de llegar de Gante, ¿no? Sí. Jugué Nápoles, la anterior de Nápoles también, que también fue de estándar. Jugué Lille de Pioneer y este último de Gante de Model. Y de momento, ¿has conseguido alguna cosita? ¿Has estado cerca de algo o has hecho día 2 pero te has quedado lejos de quizás la plaza para el Pro Tour? ¿O cómo ha sido hasta ahora la experiencia con los regional Champions-Imnas? Para mí ha sido el primero, así que bueno, de hecho, estoy mirando ahora alojamientos y tal, el vuelo ya me ha costado un pastizal y estoy mirando alojamientos y así, pero eso, va a ser mi primer regional Champions-Imnas. Cuéntanos cómo han sido tus experiencias hasta ahora. Pues, el que mejor me ha ido, sorprendentemente, es el que menos preparé, que fue el de Nápoles, porque justo me coincidió con exámenes. Entonces, no puedo preparar nada y literalmente la primera partida que jugué con la baraja fue el día antes en el venue. Pues, jugué Green White Toxic de estándar, que me dejó topejo, gracias de nuevo. Hostia, sí, que estaba como dando la sorpresa porque se había jugado en Japón el fin de anterior o alguna cosa de estas, ¿no? No me acuerdo del nombre, un japonés pro. Sí, uno de los buenos, sí, uno de los históricos, ¿no? Sí, y nada, la baraja era muy buena, tenía muy buen matchup contra Grixis Midrange, que era la baraja más jugada, y bueno, pues aprendí a jugar a lo largo del torneo. Muy bien, tío. Y ahí hiciste día 2, pero eso, no te quedaste luego ni cerca igual, ¿no?, de rascar plaza, ¿no? Ahí fue cuando rascó Poquero, ahí rascó Poquero y estos, ¿no? Sí, yo hice 9-6. Bueno. En aquel momento perdí contra Pache una ronda, que, bueno, si hubiese ganado tenía Winanin la siguiente para Pro Tour. Ya, ya, o sea, sí, perdiendo el pre-Winanin, bueno. Bueno, sin más, ahora seguro que Nápoles vamos a prepararlo como Dios manda, a ver cómo está el estándar para entonces, porque, bueno, es verdad que a este estándar le quedan literalmente dos días, o sea, dos días, porque mañana ya son las presentaciones de la nueva, The Marders at Karl of Maynor, y va a cambiar el estándar. Pero es que, de hecho, encima en el RC de Nápoles va a haber otra colección más de por medio, que será la de Udlaus of Thunder Junction, o esto. Así que todavía queda bastante, pero bueno, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo has visto el formato hasta ahora? El formato estándar que, bueno, va a rotar un poquitín mañana, porque se le va a añadir un nuevo set. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves sano? ¿Está ensalada? ¿Hay muchos mazos midrange? ¿Hay alguno agro? ¿Está la ramp? ¿Cómo lo ves? Yo empecé, bueno, llevo jugando como un año estándar en el Magic Online, primero porque era el challenge que más EUV tenía, entonces, bueno, pues para grindar era un muy buen challenge, y luego también, como el estándar es un formato que por lo general va mucho de recursos, y de gestión de recursos, al ver que era un torneo que tenía poca gente, pero muchos pros, me pareció una forma muy buena de seguir mejorando. Todo el estándar que he jugado a lo largo de este año, me ha parecido que estaba bien. En algún momento dominado por, o sea, una baraja novedosa, como es la Domain o así, y sí que domina uno o dos días, una o dos semanas, pero luego como que se equilibra solo. Hay mucha Domain, sube Mono Roja, de repente sube Black Green, porque tiene un matcha bastante decente contra Mono Red, entonces, es como todos los estándar, quitando el de Inata, todos los estándar se van poco a poco arreglando yo solo. Sí, se van basculando. Igual es un poco, es verdad que sigue siendo un poco el típico piedra, papel o tijera, ¿no? En plan que la ramp, las ensaladas mid-range, ¿no? Y luego las tóxico Mono Red, ¿no? Entonces, es un poco ver el momento de dónde está, ya no la rueda, porque igual no es tanta la rueda, bueno, puede ser casi una rueda, pero es más un piedra, papel o tijera, ¿no? En plan, decidir un poco, qué mazo jugar. ¿Y tú por qué te decidiste por jugar Rack 2 mid-range? ¿Era con la que más experiencia acumulabas o te encontrabas más cómodo jugando el rol mid-range y poder un poco ir 50-50 contra todo el mundo porque creías que igual podías sacar ahí un poco de edge a la gente? ¿O por qué decidiste jugar Rack 2 mid-range? Bueno, es una historia bastante graciosa. O sea, yo iba... Aún no tenía baraja de estándar porque había estado montándome la baraja de modern para gante y había dejado de estándar un poquitín de lado. Y yo iba a haber jugado Ban Toxic, pero me faltaban cartas. Entonces hablé con Arich el martes o miércoles, es Draft 10 en el Magic Online. Sí, Draft. Sí, hablé con él y me comentó él, ¿qué baraja jugarías en el Rzeco? ¿Domain o Black Red? Y le dije, hombre, evidentemente Draft 10 en el Magic Online está un nivel por encima. Una baraja que tampoco necesita que la juegues perfecta. Al final, ¿con qué sepas hacer mulligan? Bueno, le dije que era muy potente. Y le dije, bueno, yo me estoy montando a la infe a ver si me pasan un par de semanas a jugar. Y me dijo, bueno, yo a mí, si consigues una shoulder y no sé qué más, tienes la baraja. Y dije, bueno, vale. Y bueno, llegué allí y... Y luego le ganaste. ¿Le ganaste a él o qué? No, 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 no. Pero luego ha cogido plaza él también, ¿no? Con esta baraja. ¿Y vas a ir con él? ¿Tienes planeado ir con él o...? Aún no miro, no. Estoy esperando a que se clasifique más gente de aquí. Sí, para que plaza. Oye, por ejemplo, Fradel rojo así para preparar el viaje otra vez con él. Sí, estaba por el chat. Estaba por el chat a Fradel. A Fradel Metodoro. Siempre está en la sombra. A Fradel me tocó a mí contra él en cuartos. Me tocó ahí el mirror de Esper, bonito, bonito. Y qué bueno, tío. Nada, yo saldré desde Donosti, que ya los buenos están ya estratosféricos. Están rollo a... Desde Donosti o Bilbo ya andaban en 2.50, 2.80. O sea, está el rollo a tomar por el saco de caro. Pero bueno, oye, que súper bien. Súper bien tenerte aquí con nosotros. Un jugador de mucho nivel, como estáis deduciendo y viendo por sus resultados también recientes. A pesar de que ahora quiere pegarle otra vez la vuelta un poco al Pro Tour. A ver si puede ser en el... Joder, sería mágico, ¿no? En plan, Nápoles into Amsterdam suena como muy bien, ¿no? Suena que nos dejaríamos mucho ir en un viaje, sí, por lo que sea. Ostras, la verdad que tú tienes pensado ir a Amsterdam o solo si clasificas al Pro Tour. Creo que solo si clasifico. Está carito también, ¿eh? Está lo mismo. Otros 2.50, 3.00 en vuelos y las noches andan cerca de 100 pavos, tío. O sea, es una locura. Con la que quieras ir tres noches, te plantas en casi 600 pavos y lo único que has hecho es llegar allí. O sea, está carete el tema, ¿eh? Pero bueno, por tanto, vamos a pasar al plato fuerte del día de hoy. De haber presentado alguno de Joseba, de Elfkit. Que, por cierto, a golpe de exclamación Elfkit. Podéis echarle un vistazo a su Twitter y seguirle. Bastante interesante. Ha subido precisamente también una guía de banquilleos bastante chula sobre este mazo. Y hoy lo que vamos a hacer es destripar. Básicamente nos va a contar en detalle el porqué de las cartas. Cuál es la estrategia un poco general de este mazo. Y luego, pues, qué cartas puede llegar a tener el banquillo para potenciar ciertos matchups. Entonces, bueno, estamos viendo desde ya el mazo. Está Rakdos Big Range. No sé, cuéntanos si quieres cómo descubriste el deck o si tomaste inspiración a alguien. Y si quieres, empezamos a hablar en orden por los costes o como tú quieras estructurarlo. Ya sea por criaturas, amenazas o respuestas o como tú lo quieras estructurar. Dale caña, te dejo que te... Por curva. Vale, por curva. Perfecto, pues cuéntanos un poquito sobre el mazo, tío. Bueno, primero de todo, es una baraja que nos llamó mucho la atención. Primero de todo porque es básicamente la RB de Pioneer. Todas las cartas caras son básicamente la RB de Pioneer. Entonces, para gente que no jugamos estándar, la principal razón para pivotar de un formato a otro es tener las cartas. Bueno, como tenemos la suerte de que Sheldrard es una carta tan abusiva que se juega en todos los formatos, pues tenerla ayuda mucho a montar, o sea, respeto a esta baraja. Claro. Bueno, el core de la baraja, bueno, como todo el mundo sabrá a estas alturas, el negro es de los mejores cores de estándar. Tienes muy buena calidad de removal. O sea, por ejemplo, tienes el cutdown, que bueno, no necesita muchas explicaciones. Un removal barato, ayuda mucho stand-down de draw. Y bueno, tiene pues esa limitación de que mid barra late es una carta un poco floja, pues porque no mata a Sheldrard. Bueno, go for the throw, pues el mejor removal de estándar diría, quitándole linebinding. Y es verdad que contra barajas como top sí que es un poquitín más flojo porque hay ciertos bichos que no mata. Sí, pues artefacto. Sí, tiene su utilidad. O sea, el amendment with affliction es pues como otro go for the throw, pero bueno, es mejor contra bajas como soldiers porque le quitas el bicho que tiene el unerth ese, no sé cómo se llama ahora mismo. El gober del cementerio, básicamente. Sí, el lunarca, ¿no? Sí, el coste 1, sí. Luego, tema curva 2, bueno, pues el blocktite, cualquier persona que haya jugado Pioneer ya conocerá esta carta. MVP. Sí, pues es muy bueno en curva, mete mucha presión, el late es una carta muy buena porque te define a las tierras que te puedes quedar en la mano, el removal, bueno, el múltiple, es un cartonazo. Y luego, aquí está el nuevo, el murciélago este. Esto ha entrado como un elefante en una cacharrería en estándar, ¿eh? Sí, esta carta creo que ha cambiado mucho el formato. O sea, parece que no porque es una carta como por 2, 1, 1, vuela un poco tanto en es, pero como tú ya sabrás si hay este tipo de barajas, la información es muy importante. ¿Por qué? Porque las barajas midren son barajas que tienen que llegar, o sea, donde más fuertes son, son a partir de turno 5 o 6, ¿no? Entonces, una carta que te permite tener información sobre cómo tienes que navegar la partida con tu mano. Aunque sea los 3 o 4 siguientes turnos, eso es. O que incluso se tradea con un 2, 1 del formato, o alguna criatura de soldiers incluso. Ya es algo bastante importante. Entonces, bueno. Más el tiempo que las has podido quitar, porque luego le has quitado justo su turno 3, entonces luego va todo el rato al revés, ¿no? Va todo el rato a pie cambiado, ¿no? Sí, sí. Yo lo que me hablo de esta carta es la información. Porque sé cómo secuenciar el turno 3 o 4 o 5. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en el torneo, sobre todo contra Domain. Es brutal, ¿no? Además que si luego curvas un Geeks o, en el caso de Esper, cuando curvas con una Rafine o cuando curvas con Geeks o Rafine, es una absoluta locura. En este mazo es verdad que, pues bueno, se potencia menos o tal que como una Esper, que se va de madre con los tokens de la Rafine, pero bueno, que es un MVP del formato, está clarísimo este Dick Caben Bat, ¿no? Sí, yo creo que ha cambiado el formato casi por completo, sí. Sí, 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 sí. Luego, en la curva 3, bueno, el Preacher, otra carta como muy estrella, muy novedosa. Sí, la tuve que leer. Hasta hace poco estaba un poco tapada, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. El Preacher, te explico, tuve que leerlo como 6 veces pasado lo que hacía. O sea, creo que está tan mal escrito que, bueno, es muy bueno, tanto ofensivamente como defensivamente. O sea, por 3-4 destach es increíble contra Agro. En los mirros de Midrange se permite pegar, sacar ventaja, es muy, muy, muy bueno. Sí, hace muy bien la bisagra, ¿no? Porque te hace muy bien contra Agro, pero también contra control o contra Ramp sí que es un poco más lentito porque no ejerce tanta presión. Quizás como un Geeks, ¿no? Que al final pegar de 3 se nota y tal, pero, joder, lo que dices tú, ¿no? El culo 4 contra Mono Red o incluso contra Toxic, poder frenar de toda la mesa, ¿no? Bueno, al final es una carta que tienen que encontrar respuesta. Es otro tipo de bomba. O sea, no es tan bueno como un Geeks, evidentemente, pero tiene la capacidad de defender mejor con Geeks. Entonces, aparte es vampiro para luego las Cavernos Souls, que veremos. Vaya carta, ¿eh? La Cavernos Souls, ¿eh? Joder, joder. Tema, bueno, seguimos en coste 3 Liliana Odebel. Muchas listas optan por llevar las 3 en el sideboard. Bueno, yo las listas que vi llevaban 1 de main. Supongo que va a intentar tener un edge contra domain. Es una carta increíble en el mirror. Terror es muy buena contra Balajas. Yo creo que es muy buena contra Esper. Mucha gente tiene las ideas. Fuera, otra no. Yo tengo ahí mis dudas. Porque no lo veo como una carta de curva 3, sino como un removal más mid-late. Me parece una carta interesante. El trumpet de Encarno Saur. En Pioneros, o hay un Cristo guapo con el Discover. Por lo que sea, tuvieron que chapar cositas, ¿no? Sí. Es una carta muy buena en early. Vale, que 3 daños igual no es suficiente porque existen cartas como Rafine. Sí, pero mata casi todo. Mata casi todo menos Rafine, vamos. Bueno, y al... El Preacher tampoco. Es un poco también dramático. Pero una carta que entra bien en curva y que luego tiene sinergia con cartas como el Cruelty of Geeks. Sí, sí. Al final, en este año el baraja es muy importante porque llegar a 6 manas no es muy difícil. Joder. Y aparte... Sí, sí. O matar bicho y en el 5 Cruelty viene de nuevo. Es increíble también, ¿no? Joder. Sí, al final esto baraja, cuando notas que es muy potente es cuando te puede curvar cada spell. O sea, a partir de turno 2. Hay notas que es potente. Sí, sí. O sea, hacer trumpeting car, no salen en tu shoulder, tienen respuesta para shoulder, pues tenéis el Cruelty. Y te animo, ya sea el trumpeting o la shoulder, lo que mejor te venga en ese momento. O incluso puedes hacer simplemente la primera parte del Cruelty. Bueno, ahora explicaremos el Cruelty. Sí, sí. Curva 4, Shouldered. Sí, Shouldered. Creo que no hay que explicar Shouldered en este punto ya. Creo que no. O sea, tiene respuesta. Sí. Seguimos jugando, no tiene respuesta. Has perdido. Se pone tensa la cosa. Sí, sí, sí. Y el Appraiser vaya maza también, ¿no? El Appraiser ha durado una semana en Pioneros. En estándar lo vamos a poder jugar un poco más, pero si habéis comprado los foils, lo siento. O sea, Appraiser y que te traiga un Preacher o Appraiser y que te traiga una Liliana o cosas así, me lo ha aburrado, ¿eh? Sí, también la me... Bueno, supongo que ya la gente lo sabrá. El Discover no es como la cascada. O sea, tú si, por ejemplo, haces Cascading a un Go for the Throat y no hay una criatura a la que quieras acertar, pues ponlo en tu mano. Sí, sí. Que en ese sentido es mejor, la cascada. Sí, sí. Sí. Le falta Haster. Esta criatura va a ser una Blood Raid, pero bueno. Pasa el corte de Stamble. Bueno, pero la Blood Raid es de dos colores, ¿no? Esta es solo roja. Sí. Sí, al final. Está muy bien. Sí que es verdad que, otro comentario, es que hay barajas que están recortando el Appraiser y están jugando una cura más baja, ahora las RBs, que juegan con Inti. Sí. Para meter más presión en las Domains. Eso veremos cómo evoluciona. Supongo que están montadas para atacar una parte del formato específica. Esta es más en el medio, ¿no? Esta es más mid-mid, ¿no? Sí, bueno, también. Es un poco big también, porque luego tienes cartas también en el banquillo, ¿no? De costes 7 y tal y cual, pero luego lo vemos, ¿no? Sí, a ver, también esta baraja tengo la sensación de que es un poquitín primer draft aún. Puede ser. Como que es un cúmulo de cartas buenas, pero que igual la versión más eficiente no está descubierta aún. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí. Y luego en el 5, ¿qué tenemos? Pues tenemos la carta estrella de la baraja, que es de Cruelty of Geeks. Básicamente es la carta que gana Domain. Si no, el Paying sería casi imposible. Bueno, la primera parte es que le mires la mano al oponente y coges criatura walker y la descarta. Bueno, está ok. Lo que he dicho antes, información. Información es muy importante para saber qué hacer al siguiente turno. Y aquí viene la segunda parte del Cruelty. La segunda parte del Cruelty es un Demonic Tutor que pierdes 3 vidas. O sea, buscas una carta de tu baraja y la pones en tu mano. Vale, básicamente con esto, teniendo la información casi completa, porque la has dejado en drabado a tu oponente, buscarte la carta que mejor te viene en ese momento, en este tipo de barajas, es increíble. Muchas veces he hecho Cruelty of Geeks into otra Cruelty of Geeks, simplemente para seguir desarrollando amenazas. Y la última parte, que es la que más he usado en el anterior estándar, por ejemplo, reanimando a traxas, es básicamente un reanimate. O sea, por 5 pones un bicho de arquementería en un juego. Que eso es lo brutal. O sea, muchas veces lo brutal de turno 5 te reanimo una traxa, o turno 5 me reanimo el trompetín carnosaur, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Además del trompetín carnosaur en Curve es espectacular, a menos los Game 1. Sí, sí, sí. También el coste 6, pero sí, sí. Brutal. Y acompañando en el coste 5 a la crueldad, tienes a un amigo aquí. El murciélago malvado. El Batman, ¿no? Que puede ser un flex slot del mazo, pero ¿qué hace este bicho, tío? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? ¿Hace algo mal este señor? No. Supongo que cuando tienes que banquillar fuera, te cuesta. Es lo único malo que creo que veo. Bueno, es básicamente una maza. Es por 5-4-4, flying, lifelink. Cuando pega cada oponente, descarta carta. Es que es increíble. Cuando descartan, creo que era land. Ponías un vampiro. Sí, sí, sí. Un 1-1, flying, creo. Sí, sí, flying. No tenía lifelink, ¿no? No, lifelink no, pero flying, sí. Y luego cuando ya se lo quitan de encima, pues no. Vuelve como tierra. Sí, sí. Es un poco como pseudo inmortal, porque además la gente tampoco estaba llevando muchos efectos de exilio. Más allá de que igual te lo roben con un Leila en Binding. O sea, si no estás jugando contra Blanco, es como básicamente que nadie se estaba llevando ningún efecto Soul Transfer o alguno de estos que exiliaba, ¿no? Que de hecho ya se empezó a ver alguna pequeña copia por ahí en algunos mazos de Soul Transfer para lidiar con esto, ¿no? Es bastante loco. Bastante loco. O sea, brutal, brutal este Batman. Y luego la base de mana. ¿Qué me cuentas de la base de mana? ¿Cómo de sobria es? ¿Cuántas utility lands? ¿Cómo viste la base de mana? La base de mana, a ver. Bueno, como cualquier baraja rebelde vas a llevar siempre el Shokenzan y el Takenuma, que básicamente son un suave y una montaña gratis. Que tienen muchos offsides. En early te permiten, bueno, jugar básicamente. Y en late son cartas. Por ejemplo, el Shokenzan es una carta que te permite jugar, te permite quedarte más reactivo contra barajas agresivas. Entonces, si ellos tienen miedo a tu removal o lo que sea, pues bueno, pues te pones dos bichos y ya desagregas más tu juego, al revés de tener dos bloques más en la mesa. La Takenuma. Mirror de Midrange. Es una bomba. Cuando te quitan a un bicho, pues coges y lo vuelves a pillar. Sí, con Sheldred y con esta gente, pues muy dura, muy dura, muy dura. Tiene sinergia con Sheldred y con Aklazot. Bueno, como las Shokenzan, que cuestan uno menos. Claro, claro. Por legendaria. Sí. Entonces, bueno, a veces que puedes optimizar muy bien el mana con Sheldred y en tu por tres Takenuma cuando ya estás en el late. Locura, locura. Sí, sí. Luego, Blackcliffe. Es la tierra que menos me gustó. No. ¿Por qué? Es muy buena en el late. Pero tu baraja quiere jugar cartas de coste 4 y 5. Esa es la más importante. No quieres que en Tentapes, claro. Robarte una Blackcliffe era muy dramático. Era dolor, ¿no? Sí, sí. Por eso decidiste recortar una copia. Bien. Sí, algunas listas siguen jugando 4. Pero yo creo que quizá habría que bajar una más. Sí. Entonces, has decidido hacer un split con tres de estas y tres Painlands, ¿no? Con tres Sulfurus Springs. Sí. La Sulfurus es lo de siempre. Es muy buena porque te fixa el mana. Es muy buena porque entra enderezada. A partir de turno 4 o 5 no deberías tener que pagar vidas. Claro. Entonces. Sí. Pero si es la downside de contra Agro es muy mala en el late. A veces es un poco mana intensive el mazo, ¿no? Porque al final el Block Tite, Intu doble negro, cositas así, sí que te puede llegar a quitar unos daños importantes. Pero claro, solo contra Agro te va a importar. Es que ya no te importa ni contra Toxic. Entonces, la vida. Entonces, bueno, parece que llevar tres... Cuidado con la Toxic, ¿eh? Que con el Seed Score... Ya, ya, ya. Tres por la esquina, tres por la esquina, ya... Sí, que a veces luego te empiezas a presionar por los dos lados, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y luego que llevas cuatro Red Spins, ¿eh? ¿Qué te pareció esta, el playset? Me sorprendió mucho la carta. Ajá. Me parecía... Dije, uff, qué tierra más mala. Claro, vengo de Modern y todas las tierras son buenas, claro. O de Pioneer, que estoy jugando el Hive o el 3-2 que pone de token, ¿no? Claro, claro. Muy, muy buena. Contra Domain increíble. Se ha raspado muchas vidas, se han comido más vos hijos las Ressles que casi los Cruelties. Sí. Así que muy bien. Qué bien, qué bien. Es muy, muy buena, muy, muy buena. Muy bien. Y luego las Caben of Souls, ¿no? En este mazo. Bueno, no existe Esper Control. Ya. Creo que os podéis hacer todos una idea de por qué no existe Esper Control ahora mismo. Claro, claro. No, no. Esta inclusión, bueno, ha puesto a la RAM To The Moon, ¿no? Y en mazos así bicolor, que es como pseudo gratis jugarlas, pues que todo el mundo está metiendo un mínimo de dos, ¿no? Sí. Yo cuando me di cuenta de que el tiburón compartía tipo con Atraxa dije... Sí, sí, sí. Muy malo. Sí, sí. Muy loco, muy loco el tema. Bueno, pues nada. Un split de 26 lands en la baraja. Se juegan muchas, muchas criaturas. O sea, un conteo de 25 criaturas. Y solo, entre comillas, nueve respuestas o, bueno, contando los encantamientos y planes walkers y respuestas en forma instantánea, ¿no? Pues bueno, es un split bastante interesante. ¿Qué puntos débiles debes al main deck o cuál creías o cuál era tu sensación que era un poco tu peor peirin? O contra quién te sentías muy cómodo. Cuéntanos un poco. Me sentía cómodo contra barajas de criaturas. Primero porque, bueno, creo que una baraja que lleva 800 removals y bichos son curvas, tiene que ir bien contra barajas de bichos. Creo que el match-up de Esper es un poquitín 50-50. Esas versiones que jugasteis tú y Frader Rock, que llevan... Iban más al flash, recortando Wedding o no nos vendía así. Sí. Creo que son más peligrosas para este tipo de barajas. Porque el que te puedas quedar abierto para responder las amenazas... Esta baraja le gusta mucho curvar y hay que saber qué cartas tira a los counters. Si juegas el wide announcement, pues bueno, es tu drop 3 por mi drop 3 y vamos viendo a partidos. Creo que Soldiers es mal match-up. Bueno, Soldiers jugada muy bien. O sea, Soldiers creo que es de las barajas de estándar más difíciles que he jugado. Es muy tempo y muy frágil. Pero creo que con un jugador bueno de Soldiers te tienes que ganar. Sí, lo que en Soldiers a veces es un poco cuando decidir ir como super go wide y hacer la mesa igual super ancha, como un poco con menos prisa, ¿no? Y cuando te pones más un poco agro por el aire, ¿no? Y cómo holdear el counter. Es que tiene bastantes decisiones, ¿no? Tiene pinta de que no es fácil jugarla en plan fino-fino. Yo siempre estoy muy tenso con esta baraja contra Soldiers cuando tengo que tirar un removal a un bicho que me va a ganar o que va a sacar ventaja en algún momento. Y siempre estoy tenso pensando que pueden tener el bicho azul que hace bounce. El 2-1, sí. Pero muy tenso, muy tenso. Entonces, si por ejemplo tengo un removal solo, es que tienes que jugarlo muy muy bien. Sí, sí, sí. No puedes permitirte fallos contra ese mazo. Es buen mazo, ¿eh? Las Soldiers también. Ahora hay muchos mazos con los que te puedes dar un torneo de estándar ahora mismo. Yo creo que hay 6-7 mazos, ¿no? Y desde luego Soldiers es uno de ellos. Y entonces, el banquillo, ¿qué potencia sobre todo? ¿Qué cartas decides incluir en el banquillo para potenciar qué estrategias? Bueno, hasta el playset de countdown, ¿no? Sí, contra barajas adversivas. Bueno, Red, alguna Boros con Vogue, alguna que jugó Toxic. 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 Sí, contra Toxic son mejores que los Gold, por el tema que comentaba antes de los cacharros. Sí. Sí. Bueno, al final tienes que llevarlo. La cosa... O sea, el banquillo está muy enfocado a... O sea, a hacer los machos muy clean. O sea, al final tú de main no puedes centrarte en un matchup. Entonces intentas montar un main que sea lo más estable posible en general. Y luego ya post-board te adaptas mucho a cada matchup. O sea, al final llevando un negro tienes la ventaja de que barajas agresivas. Le metes 10 removals y ya está. Sí, más barremesas, ¿no? Que podía ser Brotherhood Send o podía ser el Path of Peril o podía ser... Bueno, en tu caso Brotherhood Send y dos copias del Geek's S-Command, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Al final esto también te mantiene a raya, bro, que da gusto. Que te vas haciendo el uno por uno y luego tranquilo, que si no luego viene el Geek's S-Command a barrer todo, ¿no? Pues... Sí. Sí, 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 sí. Claro, contra el... El Geek's S-Command es increíble también en el mirror de Midrends. Por el tema de... Traear recursos y yo me recupero dos bichos y va moviendo. Sí. O te mato tu Seoldred y yo me pillo la que me habías matado y otro bicho, ¿no? O sea... Sí, sí, total. Es una locura. Sí, sí. Muy buena. O un Karnos ahora ahí que descarta por matar tu block type, para llegar al late y todo eso. Luego tiene el banquilleo... O sea, el matchup más difícil, en mi opinión, es Domain. ¿Por qué? Porque el Game 1 lo vas a perder casi siempre. Claro. Porque no puedes. Pero bueno, luego tienes el plan del Bridge de Multiverse. Entonces tú lo que... El main plan es tradear recursos, le pegas descartes, le intentas ralentizar un poco. Metes Lilianas también. Las Lilianas también meten presión a gusto en la mano, ¿no? Sí. Cada vez que hago más uno, estoy acojonado de que no tengan el Obstain and Valors, ¿eh? Ya. Que juegan dos copias ahora, bueno. Ahora oscilará entre dos. Las que he visto llevan uno. Ya. Llevan uno. He visto bastante dos, ¿eh? Pero bueno, sí. Dependerá cada loco, que igual ahora alguno está con el playset. O sea, pero sí, sí. No, no. Por favor, no. Es muy malo. Es que el balón es muy malo, en serio. Claro. Pero claro. Más uno y cierra así los ojos y digo, por favor, no lo tenga. Pero sí, Liliana, luego al final lo bueno que tiene es que me llevan tantas criaturas, entonces puedes hacerle minus in to cruel título de Ranimo. Sí. Final. Y el stack también te lo metes, ¿no? El stack contra Domain te lo metes, que te puede incluso... Matar una ley line, ¿no? Por ejemplo. Sí, correcto, sí. Sí, sí, sí. En la final fue bastante relevante. Maté también un up de Beanstalk, creo. Sí, sí. Al final... Tiene muchas utilidades, sí. Tiene sus cositas, sí, sí. Y luego metes a St. 3, Go for the Throat. Y un poco... Refuerzas un upgrade por aquí. El upgrade sobre todo, como por tener otro split y no tener playset Go for the Throat, o... Ok. Es bueno con la Toxic. Vale. Mata literalmente todo. Sí, sí, claro. Entonces, bueno. Sí, sí. Y luego decidiste eso, Brotherhood End por encima de Path of Peril o lo que sea. Sí. Bien. También destruye artefactos. Claro. Esto no le gustaría verlo a Squirtle, a Pedro, que juega la U-Wise. No, no. Por lo que sea, no. No le gustaría ver esta carta. Y, joder, parece un mazo muy completo, ¿no? Lo que dices tú. Al final, luego, post-board, te metes como muy deep, te venga, pues... Cuatro cooldown, cuatro removal a full... O sea, que como luego ya sí que recortas un poco las cartas un poco más inútiles... Por ejemplo, contra Domain, ¿qué cartas tiendes a quitar? Bueno, los removal, entiendo, ¿no? Los cutdowns y los removals, ¿no? Sobre todo. Sí, por lo general, los cutdowns en el Annoying with Affliction, en la Clazot es un poco flojo porque... Es muy lento, sí. Sí, cinco manás. Sí. Y luego, mira, esto lo estoy hablando. Yo en un principio quitaba los trumpets de Encarnosa. Porque me parece que es una carta que hipotecas mucho maná. Cascadeas en... Si cascadeas en una criatura, te haces muy wick al Sunfall. Ya. Sí que es verdad que mata rápido. Con seis manás. Sí, algunos sí se puede cortar. Igual un par por lo menos... Yo estoy banqueando cuatro fueros. Ya. Porque mi plan siempre pasaba por hacer cruelty a brecha en tu brecha. Ya. O cruelty a cruelty a brecha. Ya. Ya. Ahí ya es... Es lo de siempre cuando... Yo cuando subí la guía de ese video lo hice basada en lo que yo sentía del matchup y cómo la afrontaba. Igual luego llega un pro y dice que estaba borracho yo. Y se deja los cuatro trumpeting. Pero bueno, a mí me funcionó y... No, no. Tiene sentido. O sea, tiene mucho sentido. Al final, tú como por tres manás no lo vas a poder targetear nunca. Pues al final dices, oye, yo voy a por las cartas de Chicha y donde tengo esas cuatro cartas... Prefiero tener cuatro descartes, por ejemplo. Prefiero tener cuatro... Dos dures, dos extracts y cosas así, ¿no? Voy a hacer el tuit en el chat en el que pusiste la guía de banquilleos. Que además ya he visto que ahí con el amigo Firesus siempre pilla el tuit bastante buen vuelo y tal. O sea, que lo ha visto mucha gente. Y lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí. Luego en la descripción del video de YouTube también lo dejaré por ahí porque viene muy bien. Y la gente siempre agradece una guía de banquilleos y tal y cual, ¿no? Y efectivamente con Tadomain ya veo que te quitabas los trumpeting dinosaur. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y en ese caso, aquí lo tengo apuntado, dures, el extract de truth, metía dos Lilianas, un bridge de multiverse por el game plan que he dicho, y metía un Brotherhood. He perdido muchas veces contra un Herod Migration. Tener un Cruelty en tu Brotherhood te soluciona la partida. Sí, al final es como llevar cuatro copias porque llevas tres Cruelty, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces te puede venir bien. Las balas de plata en este mazo funcionan bien por los Cruelty of Geeks, ¿no? Sí. En la final, mi mano tenía un Brotherhood. Terminó la ronda y yo me morí con el Brotherhood en la mano. Me lo voy a haber descartado tanto con el Geeks como con las Blood Tokens. No me lo descarté. Ya. O sea, dije, no me va a ganar un Hermigration, lo siento. Ya, ya, sí. Es bueno, ¿no? Es buena, es buena, es buena. Es buena. Tiene también sentido. Tiene también sentido. Y, joder, pues muy bien, ¿no? La verdad que este mazo muy sólido, ¿tú crees que va a sobrevivir ahora a la entrada de MKM? En principio sí, ¿no? No te voy a engañar, no he visto mucho. Ya, ya. Bueno, nosotros ahora hemos estado haciendo un análisis de cuatro días, pero nos hemos centrado, es verdad, que mucho más en el limitado que en el construido. Pero yo creo que tampoco va a agitar muchísimo. O sea, sí que puede ser que algunos mazos pillen una carta por aquí, otra por allá, Monorred, igual pilla alguna cosita. Pero yo no he visto ningún motivo como para que, uff, Rakdos ahora se vuelve injugable, ¿no? Por tanto, creo que la sesión del día de hoy, o sea, puede ser muy útil incluso después de MKM, ¿no? No se va a quedar obsoleta pronto, yo creo. Bueno, ¿alguna cosa que echaste de menos del mazo o algunos cambios que decidiste hacer o que hubieses recomendado para la gente que juega este fin de semana? Que igual hay RCQs, bueno, hay justo mucha presentación, pero imagínate que hubiera RCQs. ¿Recomendarías jugar el mazo o...? Pues la lista con la que Pedro Grati ganó la semana siguiente del RCQ, un besito para él desde aquí. Grande, Grati. Iniesta. Le comenté la noche antes en Discord que yo quitaría el Aklazo y metería el segundo Gix. El segundo Gix. Porque es que el Gix es muy bueno. Es que hace el Deep Cave and Bad into Gix. Sí. ¿Qué te iba a contar a ti? Sí. Para el expert, ¿no? Sí, sí. Yo jugué... ¿Jugué 4? No, jugué 3. Ah, bueno. Es increíble. Jugué 3, pero porque también 4 siendo legendaria y tal, bueno, las rafines tienes que meter 4 por lo que sea, pero eso, que 7 efectos como de que te hicieran el VAT mega bueno. O bueno, en mi versión también yo jugaba 4 Takahasis, pues que te hicieran el Takahasis o el VAT super bueno, pues era muy importante, ¿no? Y en este spot, en este coste de mana 3, tener 6 cartas tan tochas, ¿no? Como 4 Preacher o más 2 Gix o incluso 3 y 3. O bueno, es un poco ver un poco al gusto de cada uno o del meta que te esperas, ¿no, Joseba? Sí. Si te esperas más Domain... Si te esperas mucho Midrange... O si esperas más Domain, igual te metes 3 Gixes y, ¿no? O sea, que al final presionan un poco más o qué. ¿Cómo lo ves? Sí, si te esperas mucho Midrange, igual podrías jugar el cuarto Cruelty incluso de Main. Puede ser... O incluso un Bridge, ¿no? Sí, o... El Bridge es una carta que... En el Mirror es muy buena, pero yo creo que es solo increíble contra Domain. Ja, 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 ja. Lo bueno que tiene esta baraja es que hay tantas cartas buenas ahora mismo en negro y en rojo. Es que puedes adaptarla como tú quieras. O sea, es que puedes incluso jugar sin Trumpetín y meter ahí todo Dinamita. Y te esperas mucho Mirror y dices, pues le reanimo el suyo. ¿Por qué voy a jugar yo los míos, no? Claro, claro. O sea, sí, sí, sí. Sí, o 4 Cruelty, 2 Aclasot, o sea, recargas ahí, metes una segunda Ileana si quieres y tal. Y yo qué sé, y pa'lante. O sea, que sí, sí, tiene maneras de hacerla, pues eso, incluso más rápida. Las barajas están jugando 4 Intis, ¿no? Que no sé si llevan también. Juan también Kuma, ¿no? O juegan, o juegan costes 1, o no juegan costes 1. No, no, no. Están jugando el... Hay un coste 2. Under 2, puede ser, Under 2 algo. Sí, el 3-2 que luego revive, también. Sí, correcto, sí. Sí, 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 también, también. Sí, eso también sí que estaba viéndonos como con 4 Geeks, 4 Preacher o burralas así, o 3 y 3, o cosas así, ¿no? En plan, como muy de no fallar su turno 2 sin tu turno 3, ¿no? En plan, no voy a parar de curvar. Bueno, pues el mazo... No exactamente como son, pero sí, sí. El mazo bastante brutal, el mazo muy bueno. Y yo creo que es momento que nos remanguemos y echemos una rondita, ¿no? ¿O qué? Además, mira... Habrá que darle. A día 1, vamos a estrenar el ladder, tío. El famoso ladder de la arena que sirve para muchísimo, el ladder de la arena. La verdad que ya podían poner unos slots ahí para... No sé si para el Pro Tour, pero uno de esos dos citos para el Regional Championship y igual la gente, por lo que sea, rankearía un poco más, tío. Porque yo no sé si tú sigues... Tú no juegas ni siquiera los torneos tochos de la arena, ¿no? Tú eres full... No, no. Eres full goal, ¿no? No te juegas ni... Magic Online, Magic Online. O sea, no te juegas ni la arena open, ni el qualifier de la arena championship, ni nada, ¿no? No, y eso... Ramis y Pachi me dicen mucho que... Es que los deberías jugar, ¿eh? Yo creo que los deberías jugar. Habría que jugar eso, sí, sí. Sí. Pasa que es verdad que da pereza o que si no tienes mucho pool en la arena, yo reconozco que puede dar mucha pereza, ¿no? Decir, hostia, no tengo ni una puta carta. Claro, y hacerse mazos desde cero, tal y como está la economía de la arena, la no economía de la arena, pues es una movida. Eso también... La tragaperras de la arena, ¿no? Pero bueno, la arena open, si te gusta... ¿Te suele gustar el green de arte los limitados o no? ¿O no siempre? Depende del límite, ¿no? Me gustan mucho moderno y son formatos así. Claro. Claro. Bueno, en Amsterdam, no sé si... Esto, me habías dicho que igual solo si clasificas, va a haber también un típico open de estos delimitado como hubo en Barcelona, que fue de Señor de los Anillos. En esta ocasión lo va a ser de Moderno en esos tres. Y si no me equivoco, en Moderno en esos tres también va a salir en la arena. O sea, que la peña, bueno, yo incluido, por lo menos, le voy a zumbar a Modern Horizons, pero a mí los limitados me gusta más. O sea, yo el mod lo juego cuando hay Pioneer o Modern, pero Standard y Limitado sí que no me molesta tanto jugar en la arena. O sea, al final también hay pros y contras, todo va más rápido también en la arena, pero bueno, está claro que el nivel medio, pues, también es más alto en el mod, ¿no? O sea, que eso es así. Yo tengo los play puntos preparados para Modern Horizons 3. Ahí, 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 ahí. Bueno, salimos primero, vamos a hacer una curviña, a ver. Vamos a hacer una curviña. Tampoco es la mega mano, pero claro, entiendo que Removal in tu turno 3 play y turno 4 play, sufi, ¿no? Sí, contra desconocido parece un kit muy fácil. Contra desconocido. Venga, vamos a salir de Restless, ¿no? Por lo que sea. Y luego, a ver, a ver si, bueno, contra Agro estaríamos bien plantados, si por lo que sea estamos jugando contra Domain o alguna cosita así, igual sufrimos un poco más, bueno, porque el card aún estaría muerto. Mira, esto es Toxic, ¿no? Esto en teoría es Toxic, sí. Pues... Pues ya tenemos, en realidad, para tal... ¿La haces Sorcery Speed ahora mismo o qué? Porque si te la puedes salvar con un montón de boncers y de historias y tal y cual, igual hay que hacerlo Sorcery Speed o qué, que sueles cuarto. Sí, yo creo que la idea va a ser matar eso y confiar que no tenga el enchant. Hostia, el enchant es muy duro. Y curvarle Preacher into Appraiser y vamos viendo. El enchant es muy duro. Si nos hace enchant en el G1 sí que es verdad que es durito, ¿eh? Es durito. Sí, la Bitter Blossom por lo que sea ha sido buena. Muy loca. Durante años. Encima de Main Deck, como no tienes ese barremesas o no tienes ese GeekS command y tal y cual, pues... Mira, pues hemos tenido suerte, ¿no? Sí, pero la Bruxelan esa me ha dejado un poquitín trastocado. O sea, no juegan Bruxelan las Blue White, ¿no? Igual es... No, igual es Full... Green White, ¿verdad? Sí, igual es Full Green White, que para mí sería un error porque el azul es que es lo que te da... Hostia, qué hibrido más raro, ¿no? Igual es una... ¿Puede ser Naya Legends? Sí, puede ser cualquier cosa. Estamos en oro en la arena, o sea, te quiero decir... Te pueden hacer ahora mismo... Tierra, Anillo y El Olvido, o sea, no sé. Te pueden hacer de todo aquí. Vamos a ver qué juega. Gracias a todo el mundo por estar en el directo, que somos cerca de 90 personas. Aquí, recordad, en la exclamación Elf Kid. Hostia, del INE, tú. Bueno, aquí no puedes pegar. Vale. Liliana. Aquí no nos va a bloquear. Está en 19. Cuando estamos 19-20, si atacas al que tiene menos vida... Aquí lo que hacemos es ponemos un token. Ah, no, no, no. No, robamos carta. No, robamos carta, robamos carta, correcto. Sí, sí. Si estuviésemos a menos vida... ¿Te gusta más primero hacer el appraiser y decidir, o tú aquí vas a pegar siempre? O no, teniendo una de línea delante. Hacer Liliana Minus para que pueda el token tampoco es mega descabellado, pero yo creo que quieres curvar aquí, ¿no? No, pero tienes el Sulfurus Springs. Sí. Si hacemos Sulfurus, pagamos vida... Vale, mira, justo aquí voy a poner Fer en el chat. Podemos pagar vida para hacer las dos con el appraiser. Sí. O sea, con el... Eso sí. Venga, vamos a hacer eso. ¿Qué pasa, Fer? Tiramos el appraiser... Y atacamos para hacer los dos triggers. Y a ver qué... Y a ver qué... Sería un removal. Bueno, pues habrá que matarle el tokencito. Sí. Claro, pero ahora... Atacas, pero luego te va a atacar el con la de línea de vuelta y no vas a poder blocarla, pero el trigger... Sí, le podemos hacer doble log con el token que ponemos. Aquí hacemos los dos modos. Sí, aquí los dos modos son muy tochos, tío. Como para desperdiciarlos. Bueno, bien. Bien. Mira, aquí estamos bastante bien. ¿Y hemos milleado? Ya no hemos milleado nada más. Tenemos dos countdown y ya está. Vale, vale. Sí, debemos doble countdown. Vale, vamos a ir con la mesa, eso es bastante bueno. Porque ya sabemos que no llevan... Llevarán dos como mucho, así que... ¿Qué es eso? Algo bacán, ¿no? Sí, eso va a ser un poco rarito este. Un pozo rarito. Si no tiene bicho, no. Quitará la cruelción y todo, yo creo. No, si no... Podemos curvar... Liliana, Sack, si no. A ver, supongo que estás obligado a hacer doble log, ¿no? Si tiene el ganjo, pues... F, pero... ¿Qué le pegas el doble log o qué? Yo creo que sí. ¿Sí, no? O sea... Sí, sí. Está a 16. De hecho, mira, dejarnos a 16 hace que también disparemos el doble trigger de nuevo. Sí, sí, sí. Aquí la cosa es ver cómo planteamos ahora este turno. Que en el banco... O sea, tutorizar algo no lo vas a querer hacer, ¿no? Y revivir... Sería revivir una Praiser, porque la de Lina es un poco loco. Igual es mejor de atacar primero y... Sí, creo que empezaría pegando para ver... No, pero tenemos que perder una vida. Tenemos que perder una vida para... Para hacer los dos triggers. Ah, estamos a 17, no a 16. Sí, yo pensé que estábamos ahí. No sé por qué me he tenido que ir a cabezarlo del 16. Bueno, bueno. ¿Cuánta locura es? Hacer el Deep Cavern, quizá, y ver si robamos un drop 3. Pero es que eso es muy malo. Sí. Es que para eso igual es mejor jugar a la Cruelty y el capítulo 1. Y quitarle una de estas dos. Sí. ¿No? ¿El Cavern qué suele decir en este banco? Sí, yo creo que sí. Por lo general eso es el vampiro. Pero creo que aquí es un poquitín irrelevante. Da igual, sí. Sí, pues paga una vida, le tiras el Cruelty en el capítulo 1. Y le pegamos, ponemos un token. Robamos carta. A ver, ¿qué tiene? Algo tiene de chicha, tiene que tener. Bueno, esta luego también va a ser jodida. Pero esta te dice que no puedo jugar el Chilis en su turno. Esto roba cartas. Nada, no le podemos dejar robar cartas. No, el Qt si le se fuera, sí. Le pegamos, doble trigger. Si pilla maná, igual no se eslamea la virtud. Ah, vale, no. Ahora entiendo por qué. ¿El qué? Que mojara una vida del bicho de Live Link. Ah, claro, claro. Claro, sí, sí. Por eso no cuadraba algo. Que tiene Live Link esto. Pero bueno, este señor. No, no sé. Vale, el Gobacan está en uno, ¿verdad? Sí. Gobacan está en uno. No sé si está el Harvester. Ah, él lo hacía en su mano. El Peacekeeper este, vale. La parte buena es que ahora podemos quizá buscar un Carnosau. Claro, con el Carnosau nos traemos cositas. Sí, podemos descartar el Carnosau. Matar un bicho. Bajar el Deep Cavern, quizá. O el Block Tide. Probablemente el Block Tide porque nos bajará ahora el 2-1. Sí, pero el Block Tide nos lo va a hacer coste 4, ¿eh? Ah, bueno. Sí, eso es. No nos va a llegar para eso. Yo creo que diría por el... Igual jugarlo de coste 6, ¿eh? Ah, dice la idea. No, creo que... Ahí está. Sí, es que yo creo que igual tenía que nombrar ni idea. Vale, lo que quiere es amasar aquí la Vanessa. Vamos a bajar a 13 vidas. Vamos a quedar igual. O sea, la Class of estamos con más. Hostia. A ver. Como te gusta la Class of, ¿eh? Sí, es que de 4 en 4, pero es verdad que... O sea, yo creo que... Hostia, es que nosotros... Ahora pegamos, no nos va... Bueno, nos puede bloquear con el Anointed, pero ya lo dudo. No debería bloquear. Se veía 11. Y es que esto le matan dos hostias, más lo que te puede traer potencialmente esto, ¿eh? O sea, igual digo de castearlo de 6, ¿eh? O sea... Sí, a ver, ¿qué hay para reanimar? Tenemos a la Praiser que luego lo puedes reanimar y que te traiga un Removile. Sí. Porque la de Linn... Incluso su Adeline, bueno. Yo diría un poco Agro para cerrar nosotros antes que él, porque si no él luego se va a pillar un montón de tokens con esto. Sí, podemos probar, sí. Y que al final tenga que poner bichos delante. Aunque baje la virtud, ¿no? Esto está... Estamos en 13. Guay, porque ahora se dispara solo. O sea, podemos atacar primero incluso. Sí, no nos va a... Sí, sí, porque no va a bloquear. Él no nos va a bloquear con el... Y poner otra misa... Ojalá, ojalá bloquee, ¿no? No sé... Sí, sí, pero el Appraiser no tiene que ver, sí. O sea, es pasar si tenemos un cuerpo más o no. Aquí pa' pum pa'. A ver, lotería se apuesta del estado. Tip, 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 bueno, de puta madre, ¿no? Pues perfecto. El Piskip... Ah, no, pero no tenemos mano. No, 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 tiene igual, tiene igual. Hay que matar este. Hay que quitarle el... Era bueno porque le haces súper débil sus bichos. Vale, pues vamos a banquillar. Una partida... Vale, pues como contra cualquier baraja así agresiva, los TNT son una carta muy mala. O sea, al final... Pues está cinco maná, está hipotecando muchísimo maná. Vale, veo que ha metido el remual. El Geek's Command es increíble. Al final es un sweeper. Has metido también el Brotherhood, el doble cutdown... La Lidia igual es malita, ¿no? ¿O qué? ¿O no? ¿On the drop? No, no tiene muy buena pinta. Aunque el señor se ha empeñado en nombrarla, descartarla, exiliarla y... A full, ¿no? Sí. El Geek's igual se puede cortar también, que te muera tu Brotherhood y tal. O sea, el Geek's no es que sea espectacular. La cosa es que valoramos más. Y tener una criatura que puede tradearse por la del INE. O un Trumpetín Karnosaur. Es más fácil que hagamos una del INE que el Trumpetín mate algo. El Trumpetín yo creo que un par de ellos se pueden quitar. Sí. Es que el resto son muy buenas, tío. Muchísimo Spot Removile. Sí, sí, sí. Todo eso es... Los bichos buenos. Es que ahora está en... Es que creo... O sea, yo por ejemplo contra MonoReady y Soldier y así me suele quitar todos los Trumpetín. Creo que puedes permitirte el lujo de quitártelo. Yo mi duda es si dejar, aunque sea uno, para poder tutorizar... Ah, bueno, sí hemos quitado el... No, no, hemos quitado las Cruelty. Por eso el One-Off ya no tiene mucho... Ya. A mí el Geek's me parece un poco flojo, ¿eh? También. Sí. O sea, digo... Al final es lo que te he dicho. Quizá un de Draug para intentar regular la del INE. Tener un bicho que pueda hacer doble lock puede ser mejor que el... Venga, es que te va a sacarnos a lo que tú eres el experto. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La primera se ha dado bien encima porque... Estábamos jugando contra Agro, nos hemos pillado las dos cutdowns. O sea, nos hemos pillado muchas cosas, ¿no? Entonces... Pues guay, guay. Recuerdo al chat que luego se viene doble sorteo mensual. Sorteo mensual Patreon. Sorteo mensual subs, ¿vale? Cuando acabemos la super sesión que estamos teniendo aquí con el bueno de Joseba, de Elfkit. Y esto es Kip y Rezara por la tercera y cuarta land drop, ¿no? Sí, tiene mucha interacción. Sí. O sea, está... Al final, el Block Tide al final con que se trade... Sí, sí. Se viene bien. Y una cosa que me gusta mucho de esta mano es que también tienes Block Tide en tu Block Tide y te mato la del INE. También. También, muy tocho. Muy tocho. Vale, Juan, hay ganjos. Es bueno también. Formación para blockers. Sí, sí. Parece que tiene mucho drop 2. Están intentando decir cuál... Vale, Thalia perfecta. Thalia perfecta para Mali. Thalia no es muy buena precisamente contra el revés. Sobre todo, pues, bueno... O sea, a los que uno te lo pueden atracar, pues te pueden hacer Thalia. Y te cazan con un Cruelty, una Liliana... Pero, pues, bueno, cuando bajas tanto a la curva es muy mala. Sí, bastante mala. Y es que estamos muy bien. Con este tipo de matos yo creo que estamos muy bien. Al final, tanto es foto remobile, poder curvar el Preacher si quieres en el 3, que te puede buscar la... Que te puede buscar el... Sí, o sea... Vale. ¿Tú eres de hacer Tierra Preacher y con el Harvester matar el Vanguard o...? ¿O qué haces aquí? ¿O juegas Tierra...? A ver, vamos a pensar. Tiene 3 cartas solo en mano. Supongamos que puede tener un Destroy Evil, ¿no? Si tú haces Bluff Tide, matas el Copper Coat y metes el Preacher, te va a meter de 4. Entonces, gasta el turn a meterte un Destroy Evil. Te pega de 4, serían 14. Y te dejaría meter Sheldrude o... Sí, yo creo que está bien, ¿eh? O sea, jugar el Preacher... Yo creo que sí. Matamos al Vanguard, ¿no? Aquí... Sí, sí, a mí me gusta, me gusta mucho, sí. Pues también ten en cuenta que tú, el Appraiser, no deberías jugarlo turno 4, si hay una Thalia enfrente. Por lo que hemos dicho, la cantidad de remodel que has metido... Vale que te lo dejas poner en la mano, pero creo que prefieres ser mucho más eficiente con el mana. Sí, y si gasta el Destroy Evil aquí, te viene un Tase Holder. O sea, ya te vale... O sea, más te vale tener un par de... Peace Keeper. Si te hace un Peace Keeper, la mesa está estancada, entonces nos tenéis muy, muy bien. Sí, estamos muy bien. Porque además te va a prohibir una de las dos de coste 4, pero tú puedes hacer coste 4. Y siempre tienes... Siempre vas a tener un play. No puede pegar. Aquí hacemos Appraiser, ¿no? A ver, este turno es interesante. Sí. O sea, el Appraiser es malo si cae un... Un Remover. Ya, porque no puedes pagar el bonus de Thalia. Correcto, o sea, lo pondrías en la mano, pero no estás... Claro, también tienes Bads, tienes Harvesters, tienes... Tienes... No mucho más, ¿no? Bueno, tienes otro... Yo creo que si su jugada ha sido un Peace Keeper, ha fallado Landrome, entonces tiene que tenerla mucho coste 3. Nos podemos quedar a hacer Tapeth y quedarnos al Go for the Throw también. Sí, pero esa jugada es demasiado reactiva. O sea, esa jugada sería buena si quieres hacer Restless Tap y tu Go for the Throw al Peace Keeper y bajar la serie a la vuelta. Queda poco, ¿eh? Sabiendo que puede no tener el Destroy Evil. ¿Qué hacemos? Yo creo que bajaría el Restless... Vale, tarde. Vale, bueno. ¿Qué quiere decir aquí? Vampiro, supongo. Ah, no, vale, sí. Bueno, puedes poner el Appraiser si quieres, si te quedas sin tiempo. Es que yo juego algo más lento. Sí, me quedo sin tiempo. Creo que la jugada era buena, era tierra girada, darle turno y pegar el... Me ha pasado esto, pero bueno, lo ponemos en la mano. Lo ponemos en la mano, sí. Y tampoco es dramático. Creo que la tierra girada... Sí. Y luego tienes las dos variables. La primera es el Go for the Throw, que se obtienes al Peace Keeper. Sabiendo que él no te ha jugado un Destroy Evil el turno anterior... Sí, sí, esa es la que te había comentado yo, que igual era Restless y quedarte al Go for the Throw. Sí, es la que te había comentado yo, que igual era Restless y quedarte al Go for the Throw, que es verdad que era. Sí, o sea, Restless, Go for the Throw, al Peace Keeper, into Shoulder, y ya que intentes lidiar con ella. Bueno, ahora se puede hacer Cutdown más... Esto tampoco está mal del todo, claro. El Bat también es interesante, ¿eh? El Bat me gusta más. Sí, porque le quedan solo tres en la mano. Y sabemos que son Chicha, seguramente. Bat más seguramente Cutdown hay que tirar al Skrill. Pero vamos a ver primero lo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tienes, amigo. La pipa. ¡Uf, amigo! Vale, la Wandering nos da más o menos igual, porque luego está... ...la cinco manas ahora mismo. Así que no pasa nada. La Sigarda esa... Esta Sigarda no me gusta, pero bueno, podemos matarla con el Go for the Throw, pero bueno. Sí, pero bueno, realmente esa es la que le permite jugar cartas del top, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, hay que quitar esta, ¿no? Yo quitaría la Sigarda. Ahora te va a hacer Adeline. Pero ¿cómo pega? No, no puede pegar. No puede pegar. La pregunta es si bajamos el Loftite o pegamos el Cutdown. A ver. Supongo que es mejor pegar el Cutdown, ¿verdad? Es que... Uf, tengo dudas. Porque es que ahora... Tenemos la mesa controladísima con el 2-4. Es que igual es mejor jugar el Harvester para tener ya luego Torremobile más, ¿no? Sí, pero la cosa es que si tú le pegas el Cutdown ya el Skull no hace nada. Ya, pero si no... Es que el Skull que le va a dar protección contra un color... No, pero luego a la vuelta... O sea, nos va a condicionar a la vuelta a los Red Mall, ¿verdad? O sea, un Red Mall siempre va a ir al Skull. Sí. La cosa es que él, por ejemplo, ahora se roba una Plaza of Heroes. Ya. Sí, y lo pueda... Quiere hacer gastar todo el turno, ¿vale? Es sube poco eficiente para él. A la Plaza de línea y no puede ni pegar. Pobre hombre. De hecho, la Talia... Y tenemos el go por el Zero of Clean. Sí. Y la Talia le está haciendo más daño a él que a nosotros, casi. Sí. Sí, sí. Bueno, esto ya se lo lleva el 8 mana. Sí, ya la se va de vacaciones. Pero seguimos estando bien. Entonces, al final, con el Deep Cavern la vas a ir pegando. Sí. Sí, sí, ya tenemos doble espera, además. Harvester más Go for... Ah, prohibió el Go for the Throat. Interesante. El Go for the Throat cuesta 5 manas ahora. Sí. Pero bueno, es que pegamos por el ID y nos quedamos abiertos. El Go for the Throat o... Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Además, puedes matar a Deline antes de que tal. Nos va ganando vida. La cosa es que si bajas el Block Tide te caes abierto el Cutdown. Tampoco es malo, pero... Es que el Cutdown, si eso sería tirárselo al 1-2. Porque la Thalia ahora mismo no le está en ningún favor. Por eso el Harvester no me gusta. Hombre, me puede gustar un poco luego para empezar a matar algún Piskíper o tal, pero... Bueno, la vuelta empieza a matar cosas. Igual tampoco es tanta tontería. O sea, ¿cuál es su mejor Drago? Tierra. Tierra, tierra. Tierra, tierra, verdad. Sí. Es que él tiene que slamear la Deline. No tiene otro play. Tú te quedas y se lo... Sí, pero él no tiene ataques buenos. Yo creo que bajaría el Harvester. Sí, yo también. Intentar aprovechar que sus turnos son muy malos para desarrollar nuestra mesa. Quizá era el turno anterior también. No estamos tan lejos de pegar con el Pritchett, ¿eh? Te digo. Ya. O sea, pero quizá el turno anterior teníamos que haber bajado del Harvester en vez del Capdown, o sea. Pegues, quiere. Vale. Es un poquitín tricky porque como no sé lo que lleva esa baraja. Aquí es que el Capdown no lo queremos usar. O sea, con esto. No, no, aquí le dejas que pegue si quiere o lo que sea. Tú lo que son... O sea, ¿estamos en el End of Tour o estamos en Atacantes? Estamos en Neote. Ah, vale, End of Tour, vale, vale. Sí. No queremos malgastarlo, pero tampoco queremos... No, pero no quiere gastarlo. No. De nefas y hasta esta partida hasta ganando. Sí. Mira, podemos hacer SEO. ¿Cómo haces el de este turno? ¿Harvester a del INE, no? ¿O no tienes prisa? ¿Harvester a del INE? ¿Puedes hacer SEO? Aquí el problema es que si se roba la tierra para Wondering no vamos a poder pegar nunca con el DeepCard. Porque si le vuelve la bicha esa es dramático. Ya. ¿Y matarle a la del INE y juega SEOldreth y ya modo encantamiento en plan no te va a pegar más con SEOldreth y tal? Puede ser, sí. O sea, bueno, está mal. O sea, la SEOldreth y atacar con el DeepCard creo que sí, porque si él baja la Wondering inSorcer y Speed, bueno, eso es lo que nos llevamos. Pero quizá no queremos que haga eso. Sí, supongo que es matarle la del INE y bajar a la SEOldreth y dar turno. Sí. Sin atacar con el Cabernet. Sí, y creo que a la vuelta quizá le vamos a pegar con el Preacher. Igual te puedes permitir ahora pegar con él. Y si pegas, pegas igual hasta con los dos, ¿eh? Es que a mí me da miedo pegarle con el DeepCard, tío. Porque como se coja la carta verde blanca esa... Pero que tenemos esto, ¿eh? Tenemos el Removal, tenemos el Removal, sí. Tenemos esto. Digo, esto es un poco así porque te robas carta, pones un 1-1, le vas bajando un poquitín de vida, ya la SEOldreth le pica más. Ya, la cosa es que si nos quita el Vampiro... Has visto que iba a atacar con esto, eso sí ha concedido. Vale, el razonamiento de esfera. O sea, si tú le pegabas con el Flyer 1-1, él te mataba con la Wandering Emperor el 1-1. Recuperaba la Sigarda. Sí, pero yo se lo mató de vuelta. Claro, la cosa es que tú tienes ataques buenos para matarle la Wandering en 1. Tú tendrías que tirarle un GoForeththrows a un Peacekeeper, pegarle con todo. O no. O le pegas solo con... Podrías pegar con la SEOldreth y con el Preacher a la... Supongo que teniendo el... Cardam llegó por el... O sea, si se roba la tierra... Estábamos muy bien en esta partida ya. Sí, porque si se roba la tierra y al Cardam a Natalia te parece decente incluso. Claro. Y aparte incluso puedes atacar primero con los bichos con Death Tats que te tienen que hacer... Para matar a SEOldreth te tienen que hacer doble... Casi triple block o cuádruple block porque saben que tienes todo esto, ¿no? Casi. Pero tú te pillas tierra y puedes... Bueno, así estás bien con el te mato los cuatro bichos por la sádua. No, no, o sea... No, no, no. Esta partida no había por dónde cogerla. Yo creo que había que empezar a meterle un poco de chicha ya cuando estás tan... Con el Preacher seguro. Con el Deep Cavern yo creo que también. Es que es como un poco gratis porque en plan... ¿A cuál le matas? ¿A papá o a mamá, no? Porque el Preacher también te está poniendo de verano, o sea que... No sé. Yo creo que... Hasta la vida es igualada esa ayuda. Sí. Nada, le hemos hecho una paliza que vamos, que no sé ni dónde está todavía el pobre. Pero bueno. La raquera... Quizá él tendría que haber pagado alguna vida con la pena. Sí. Por si le querías pegar con el Preacher que solo robases. Para no tener tanto value, ¿no? No tener tanto value. Sí, para no hallar la mesa. Sí, sí. Bueno, en definitiva. Ragdos Midrange, que tampoco le voy a querer absorber mucho más tiempo a Joseba. Que llevamos una horita casi cuarto en directo. Ragdos Midrange es una baraja súper a tener en cuenta. Para mí dentro de la ensalada de Esper... ¿Cómo ves? Mira, esto es una conversación interesante igual para cerrar. Dentro de las ensaladas de Midrange, que tienes la Ragdos Midrange, tienes también las Esper en sus diferentes configuraciones, ¿no? Que al final la puedes jugar un poco más Flash, la puedes jugar un poco menos Flash, la puedes jugar con Way of Announcements o con menos o con tal, tal, tal. También parece interesante. Y luego la Golgari, ¿no? Que la Golgari también tiene matchups mejores y matchups peores. No tengo ninguna Golgari aquí. Pero son un poco los tres mazos Midrange buenos, ¿no? Ragdos, Esper y Golgari. A ti en que... La Blue Black. Sí, la Blue Black es un poco más temperilla, ¿no? La Blue Black porque va muy bien contra... Va muy bien contra... Lo diré. Contra Domain, ¿no? En principio. Porque juegas las Spyglass, los Skunas le meten mucha caña. Yo creo que esta todavía es un poquitín más tempo, ¿no? O sea... Pero sí, también es Midrange era, la verdad. ¿Qué te dice? ¿Qué baraja ves mejor contra qué metajuego? ¿O tú jugarías siempre, siempre, siempre una de ellas? O... Esta conversación es guay porque yo tampoco sé muy bien del todo. O sea, Golgari, ¿qué cosas tiene mejores? ¿O Ragdos, qué cosas tiene mejores? ¿O Esper? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las ves las diferentes ensaladas Midrange del formato ahora mismo? Yo personalmente, si tuviese que dedicar mucho tiempo a Standard... O sea, si por ejemplo me dices que el RC de Nápoles es la semana que viene... Bueno, la semana que viene no porque justo sale edición. Pero si no cambiase nada para el RC de Nápoles, yo... Todas las horas que tuviese para dedicar al formato... Las dedicaría en buscar una lista de Esper que me gustase. Ya sea... Como te has mencionado, la versión más tempo, la versión más midre... Esta es bastante tempo. Esta es la que use yo en el torneo. Es bastante tempo. Sí, sí. Pues por ejemplo... Yo intentaría buscar la configuración que más se adapta a mi... A mi playstyle y... Sí. Y con la que creo que lo haría bien. Ya sea con Wedding and Osment, sin Wedding, con Virtue, sin Virtue. Sí. Creo que Rafine está destruido. Sí. Creo que Rafine es... Es que cualquiera de estos bichos... O sea, cualquiera de estos... Casi... Bueno, igual casi el peor es de Nick. Fíjate lo que te digo. Pero en plan... Cualquiera de estos 13 bichos o 13 spells de turno 2... Cuando metes a Rafine o Geeks es que se va de madre. O sea, es que... Es que... Trípulo barco con el Geeks. Te pego... No sé cuantitos. Te hago daños. Me han encontrado una tierra en el torneo. Me he robado la tierra. Me he robado la del Geeks. Tienes dos pedazos bichos delante. O sea, es que es como que... Este mazo a mí me gusta mucho que el su 2-3... Es como espectacular. O sea... Y es que le pones contra las cuerdas, ¿no? Yo también soy bastante de Esper. Pero creo que... Entiendo que... Hay ciertos matchups... Pues que... Dentro de la sala de mid-range... Pues es mejor jugar RB. O sea, igual contra Barjas Agro... Es mejor RB que Esper, por ejemplo, ¿no? O sea... Esper me parece la más completa. Sí. Pero luego ya es cuestión de metajuegos, ¿no? Igual. Y el Caifanael... Al final todas las Barajas Mid-range, como has dicho... Tanto Golgari como Blue Black... Si la metemos en la ecuación... RB y Esper... Todas coinciden en que todas llevan negro. Todas. Claro. ¿Por qué? Pues porque tiene... El Deep Cabern Bad... Que es increíble. El Preacher. Las versiones que llevan Preacher. El Geeks. Y luego el Remover. Y las Elders, sí. Las Elders que llevan Elders. O sea, bueno, he visto que estaban llevando a la... Menos Elders y más... Airtai. El Blue Black. Sí. Sí. Entonces... Creo que... Es buscar la que más se adapta a ti. Porque tienen mucha flexibilidad. Es lo que has dicho tú de la Esper. Tienen muchísimas versiones distintas. Sí. Al final... Golgari creo que en los Mirror de Midrange creo que puede ser la más bestia. ¿Los Mirror de? ¿Perdón? ¿Los Mirror de Midrange? Sí. Si esperan mucho Mirror quizás la Golgari es la mejor. Sí. Nisa es muy muy impotente. Sí. Los tiras de Andes son casi gratis. Sí. Son muy buenos contra Domain. El de... Es que no me sé los nombres. Creo que se llama Moss... Sí. El caballero este que te roba cartas. Moss Grove... Sí. No sé cómo se llama, lo siento. Sí, sí. Que me da muy mal. Sí, sí. Ese también... El bicho verde-negro es increíble. La Relisa. La Relisa. La Relisa. La Relisa. Sí. Nada, es brutal, es brutal, es brutal. Y bueno, la verdad que va a estar interesante. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto con la salida de MKM. Este fin de semana todavía no, porque sale el día 9 en el Mall y en la Arena. O sea, sale el martes. No, el día 9. Lo he dicho bien. No, el día 6. Sale el día martes 6, ¿vale? Tanto en la Arena como en el Mall. Si no me estoy equivocando, que me corrija el chat, si no estoy diciendo cierto. Así que el día 6 podremos... Bueno, aquí estaremos drasteando a full y esperando que los buenos Elf Kid os juguéis unos buenos challenges el día 10 y el día 11. Que seguro que sale información a partir del lunes 12. Saldrá información de qué ha pasado en los challenges, ¿no? Todo el mundo sabe que gana la Monored, como siempre. Como semana 1, ¿no? Como week 1 de... Toda la gente innovando y... O Daniel Lacos con la Monored con 4 Shock y ya está. Y te pisa el cráneo. No tiene mucho misterio. Va a pillar cartas buenas, además, la Monored, ¿eh? Hay un par de cartas decentes para Monored, así que yo creo que... Es un reprint del Shock, ¿verdad? Sí, sí, sí. Reprint del Shock, han sacado por un hojaste que hace cositas, o sea, que tiene menace. Y luego... Ah, el Goat, ¿no? El Goat. Sí, sí, sí. Que le puede dar menace luego a otro bicho más gordo que él. Se van a salir cositas, se van a salir cositas. Oye, yo he estado súper a gusto, tío. Yo, Seba, no sé cómo te has encontrado. Espero que hayas estado guay aquí en el Choco. ¿Te lo has pasado bien? Yo muy bien, la verdad. Ya coincidimos en lo de salseo. Sí. La verdad es que ha sido muy ameno. Se me ha pasado muy rápido el tiempo, la verdad. Ni me he dado cuenta. Sí. Y, oye, muy contento, la verdad. Muy guay. La verdad que, bueno, esta serie de vídeos están bastante chulos. Ya lo hice en Modern, que fui invitando... Pues, bueno, creo que vino Fer. Vino Triton Boy. Bueno, vino un montón de gente como explicando un mazo... Como un mazo pet deck suyo que jugara muy, muy bien, ¿no? Y creo que quedó bastante guay la serie de Modern. Me parece que no sé si me va a dar tiempo a hacer una serie de estándar tan extensa. Porque de Modern creo que hicimos 8 o 9 vídeos. Este es el segundo, en este caso. Y el domingo vamos a tener otro invitado. Todavía no voy a decir quién va a ser. Pero el domingo vamos a tener otro invitado en esta serie de Masterclass. Y mi idea es, por lo menos, durante febrero y marzo, pues tener como a, yo qué sé, pues 3 en febrero, 3 en marzo. Y hacer una serie, pues también de unas 8 personas. Con 8 personas que se hayan clasificado a Nápoles. Y con las que me voy a poder echar una birra y unas pizzas también en Nápoles. Así que espero también coincidir contigo por allí. Y nada, que agradecerte un montón tu tiempo, Joseba, tío. Y que nos vemos bien pronto. Un abrazo súper fuerte, tío. Elfkid. A ti por la oportunidad, igualmente. Ya tomaremos algo por Nápoles. Hombre, no lo dudes, no lo dudes, tío. Recordad darle followcito con escamación Elfkid al bueno de Joseba. Que además siempre pone tweets bastante interesantes y sigue mucho, mucho el metafuego. Y nada, que es un crack. Así que nada, un abrazo súper fuerte y mil millones de gracias, tío. Joseba, buenas noches, tío. Vamos a todos, Robert. Venga. Agón, agón, agón. Agón. Bueno, un crack, un crack, un auténtico crack este señor, este buen Joseba.